El presidente municipal de Zacatecas, Jorge Miranda, encabezó las acciones de mantenimiento en la zona aledaña a la preparatoria 2 de la UAS. Además, se realizará el cambio de luminarias por tecnología LED para que este espacio esté iluminado de noche. Estamos ahora aquí en las instalaciones de la preparatoria número 2, frente al colegio de contadores, por cierto, del cual fui presidente. Y bueno, pues comentarles que estamos con todo el equipo del Ayuntamiento Capitalino, porque vamos a darle mantenimiento total a todo este sector de esta parte de la ciudad. Hicimos una inspección nocturna, prácticamente está en penumbras todo lo que son las instalaciones de la preparatoria número 2. Y a partir del día de hoy, el área de alumbrado público a cargo del ingeniero Omar estarán interviniendo, poniendo luminarias de LED para que tengan una iluminación correcta, apropiada. Y bueno, pues para que de alguna manera nos ayude con la seguridad de las y los estudiantes de este espacio educativo. Comentarles también que estamos con todo el tema de la limpieza urbana, toda la poda de árboles, quitado de maleza. Y en general, revisando también todo el alumbrado público que, como ustedes saben, con Capital Iluminada estamos recuperando todos los espacios oscuros en la ciudad. El alcalde capitalino manifestó que también incrementarán los rondines de la Policía Municipal, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a los jóvenes y a las personas que transitan por esta zona de la ciudad. Comentarles también que en materia de seguridad, el secretario de Seguridad Pública, el maestro Serrano, estará también muy atento para que estemos haciendo los rondines en la entrada, muy temprano, que entran los alumnos a las seis de la mañana, muchos de ellos, y que por las mismas condiciones del alumbrado público me dicen que solamente funciona una luminaria en el interior del plantel. Vamos a intervenir también en el interior del plantel con la autorización de las autoridades de la preparatoria número dos, para que no estén en penumbras muy temprano, ni tampoco la gente que sale ya después de las siete, que ya está también en oscuridad, y también darle una poda a los árboles que nos permita una mayor visibilidad. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.